¿Qué se debe su visita en Zamora? ¿Qué se debe su visita en Zamora? Sí, cómo no decirles que esta organización es una organización nueva y es una organización diferente en la que lo que cuenta es el trabajo y la decisión de hacer las cosas. Siempre con respeto para todas y todos los michoacanos, sin peñarnos con nadie, sin lo construyendo siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Juan.